Vestirme bueno, con ropa de tela cara, ella, la pobrecita, se vistió con ropa de tela barata. Yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa, quise estudiar medicina y la especialidad buscada en mi país no existía, y en un país extranjero la estudié por su porfía. Vete, me dijo, márchate a coronar tu carrera, que aunque a jirones la vida deje lampaseando pisos, yo te juro que dinero te llegará día a día. Y me lo envió, pobrecilla, y nunca me faltó nada, y por cinco largos años sus manos sacrificadas hicieron que ver pudiera mi carrera coronada. Triunfé, tan brillantes notas obtuve, que en pago y premio me dieron, con el diploma que más alto darse pueda, mi pasaje de regreso. Y volé, volé, volé con ansias locas de entregar aquel diploma a quien más lo merecía, para cubrirla de besos, ponerlo en aquellas manos, y gritar a pulmón lleno que era suyo más que mío. A la casta llegué loco de contento, de alegría, y al golpear en la ventana, porque la puerta no abría, la vecina de enfrente me dijo, ¿a quién buscas? A mi madre le contesté muy ufano, ¿la viejita que lava pisos de noche y de día? Sí, esta es mi madre, la mejor del mundo, ¿sabe? Y cómo no he de saberlo, me dijo aquella vecina, si murió lavando pisos ante ayer. Y ayer, que la enterramos, al deshacirle las manos que las tenía crispadas, le encontré 200 pesos, los últimos que ganara, para enviárselos a su hijo, y ayudarle que a su lado lo más pronto regresara. Tómalos, aquí los tienes, es dinero bien ganado. ¿Y cómo no iba a hacerlo? ¿Y cómo no iba a hacerlo? Aquí están 200 pesos cansados, ¿los quiere alguien? Los regalo. Tómenlos por Dios que a mí me queman las manos. Gracias. Muy excelente. Ahora, ¿qué vamos? ¿Me llevo con la piñata? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!